Como hoy, cada día decenas de jóvenes se trasladan hacia el Chelsea Market, en Manhattan. Aquí, además de caprichos, se encuentra oculto un ascensor que lleva un mundo digital totalmente distinto, el YouTube Space, Nueva York. Este espacio disponible desde el pasado mes de noviembre está ya en pleno funcionamiento, justamente después de 10 años de que los creadores de YouTube comenzaran a dar forma a la idea de crear un sistema para compartir vídeos por Internet. Para Adam Relis, gerente del YouTube Space, Nueva York, la plataforma de vídeo ha democratizado la distribución de contenidos. Mientras YouTube fue la democratización de la distribución del contenido, lo que intentamos hacer aquí es democratizar el acceso al equipo y a los recursos. El comediante Paul Gale es uno de los neoyorquinos que lo utiliza regularmente. Su popularidad en la red estalló en el momento en que lanzó por qué Starbucks le crea mal tu nombre, que hoy en día tiene más de 9 millones de visitas. Ha sido genial. Pienso que el 10% de mi audiencia es española y me apoyan mucho. La mejor queja que puedes tener es darnos subtítulos españoles para la gente que quiere ver los vídeos. Ha sido un honor y es genial. Clio Samateo, la maquilladora online más popular en italiano, es otra entusiasta de YouTube, aunque no le guste demasiado la inclusión de patrocinadores. Intento mantener mi canal tan vacío como pueda de patrocinadores para demostrar a la gente de que ellos son lo más importante para mí. Sin las personas que me ven, no sería nadie. Antes que las marcas y la publicidad y el dinero, viene la gente que me ha ayudado a ser quien soy. Con un diseño diáfano y moderno, el YouTube Space Nueva York deja a la vista agujeros en el suelo que permiten entrever el poder digital del lugar y los kilómetros de cables que lo integran, cuya longitud superaría 187 veces la altura del emblemático edificio del Empire State. Para acceder al espacio, solo hay que cumplir una condición, poseer un canal de YouTube.